No siempre te llevas tan bien con tus mejores amigos y en ocasiones tienen desacuerdos. Estas son las 5 batallas más épicas entre superhéroes de Marvel. Ant-Man contra Falcon. En esta pelea Scott Lang se encuentra con uno de los nuevos Vengadores en esta divertida pelea entre Ant-Man, demostrando que el tamaño sí importa. Tony contra Rhodey en armaduras. Todos tenemos un amigo malacopa que toma malas decisiones en la fiesta. En esta pelea Brody tiene que parar a un borracho Tony Stark. Vengadores contra Scarlet Witch y Quicksilver. La unión familiar es más poderosa que la de los amigos y los Vengadores aprenderán esta lección en una pelea contra Wanda y Pietro en la era de Ultron. Hulk Buster contra Hulk. Un buen amigo es quien sabe cómo ponerte de buenas en los peores momentos. Tony se encarga de calmar a un hipnotizado Hulk antes de que destruya la ciudad en la era de Ultron. Thor contra Iron Man contra Cap. No todas las historias de amistad comienzan de la mejor manera. Thor, Iron Man y Cap tuvieron que arreglar sus diferencias a golpes antes de unirse por el bien común en esta pelea de los Vengadores. ¿Tienes alguna otra pelea favorita? Comenta abajo y nos vemos en el siguiente Top 5. ¡Gracias!